Bueno amigos, venimos por La Libre, venimos por La Libre, de Camargo a Sausillo, no viene nada, vamos a ver. Ya nos llegamos, son las 9.49 minutos, y si, no han llegado las placas, así que seguiré los Monterrey todavía. Vamos a ver amigos, ahorita vamos a llegar al pueblito de La Cruz, ahí es donde les recomendé que la comida estaba muy rica, pues si, vamos a pasar a desayunar. Vamos a ver, vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno!